38-33, dominando por 5 el Sameji que está en la ofensiva, en el arco grande Mendes, bingo, van reservas, es el banco de todos los dominicanos. Brian Mendes amplía ventaja el Sameji, 41-33, 6-50 de esta segunda parte, segundo tiempo del juego. Oliver en la esquina derecha Metibiel, la sube con Oliver otra vez a Corey Sanders, a Oliver quedan 7 segundos, la cruza con Guerrero en la esquina Metibiel, de distancia, voló el aro, Quesada cerca del aro, el rebote ofensivo y el canasto. Asociación de Baloncesto de Santiago Abasaca. 41-35, este partido número 5 de esta final, Plaza Valerio-Clubs Sameji, de Puerto Plata hoy también continúa la final, juego número 3. Los correcaminos contra los mellizos, es Capo Mendes, vale 2. Van reservas, es el banco de todos los dominicanos. ¿Cuántos rinde Brian Mendes? Oliver García, detrás del arco, bingo. Presidencia de la República apoyando el Baloncesto de Santiago, si dejan ese caco rubio solo, hay problema Juan. Lleva 18 puntos en la noche. Bueno, bueno, malo. 43-38, ahora gana Sameji. Hiciano con Hyson Valdés. Detrás del arco, Hyson. Anótele 3. Van reservas, es el banco de todos los dominicanos. Están cayendo los bombazos, ¿sabes Juan? Hay que tener cuidado con Hyson, es el jugador de LNB. Corey Sanders, desde la Copa Sanders, se queda corto. Pelota en el piso, se la lleva Hiciano. A Mendes, esperen el fuetazo. ¡Tokio! Sensacional. Van reservas, es el banco de todos los dominicanos. Algarabía en la arena del Cibao. El show de Mendes. 48-38, es de 10 la ventaja Samejiana, 5-5 de acción. Así le decían a un policía. 5-5. Sí señor, 5-5. Era peligroso, Juan. Cuando nosotros estábamos en el Diceo, Nésimo Jiménez, dando candela, estaba 5-5. Muy famoso en ese bajo. Sí, sí señor. Bueno, 48-38, domina Samejiana y va a ver el cambio. Silverio entra a cancha, se va a la banca Hiciano. Entra también... Aparte de Omar Silverio. No, no, entró Jeremy Rodríguez. Sí, correcto. Guerrero. Es Fausto Pichardo. Sí, entonces la segunda de Hiciano. Una colectiva para cada conjunto. Todavía nos restan 5 minutos con 12. Este segundo parcial. Por ahí vendrá el tiempo de televisión. Guerrero en la línea de tiros libres. Tiros libres pro industria, centro de desarrollo y competitividad industrial. Mi hermana Gladys Espinal en Pueblo Nuevo está en sintonía. Y Carlos Cobble en Estados Unidos. Brian Mendes busca el cristal, falla. Pelota en el aire, se disputa en el balón y hay balón retenido, dice el árbitro. Balón retenido, 4'52". Se está llamando un tiempo para la televisión, 48-40. Domina el Sameji. Vámonos con Gatorade. Vámonos con Gatorade. Vámonos con Gatorade. Gracias. Una persona que yo aprecio mucho en Licey. Una morena simpática y una señora muy buena, Doña Nereida. Nos honra con la sintonía. Gracias. Elsa May ya la ofensiva. Está en el piso la pelota. Se la están disputando. Se queda con ella Méndez y suena el pisto. Hubo una falta en la jugada. No cometa falta. Farmacia el Sola, además de precios, es confianza. Este Oliver, ahí está, ustedes ven a Paola, diciéndole si fuiste tú. Es la primera falta de Oliver. Primera de Oliver, segunda del Plaza Valerio. Ahí está. Brian, que siempre va a estar buscando el contacto. Ese juego aéreo de Brian, precisamente buscando la pelota. Ahí la tiene Santana. Méndez abierto, tira largo, falla. Rebota alto ahora a costa. Se le entrega a Corey Sanders. Pedro Herrán. Disfrutando nuestro querido amigo Pedro Herrán. Ahora que Pedro tiene un programa en el 29 con unos compañeros. Sí. Se llama, te digo ahora, Corey Sanders. Va de tres. ¡Bingo! Van Reservas es el banco de todos los dominicanos. ¡Qué, Torrey! Alimentando el rendimiento. 48-43. Es de cinco la ventaja del Sameji. Cuatro, cinco de acción. Jeremy. Se le entregó. Se escapa Silverio hasta abajo. Dos. Van Reservas es el banco de todos los dominicanos. Tres, cincuenta y dos faltan por jugar para que termine la primera mitad del juego. Domina el Sameji por siete. Sanders. Acosta. Se la deja Juan Guerrero. A las manos de Sanders otra vez. Seis segundos para atacar. Sanders frente a Jaison Valdés. No puede. Acosta. Maga. Dos segundos. Juan Guerrero de distancia. Falla. Trató de rebotar. La tocó Jaison Valdés. Alegan que fue Jacobo. La bola sale por el fondo. Aparentemente es Jaison, ¿verdad? Sí. Paola hizo la llamada de que había sido Jeremy Rodríguez. Dice que sí, que se va a quedar para Plaza. Correcto. La sacó el Sameji. Sí, conferenció con su amigo, que estaba su compañero, que estaba más cerca de la jugada. Y la vio de frente. Sí, entonces ahí la pelota es para Plaza con nuevo reloj de ataque de 14. Ahí está la repetición precisamente. Señores, los partidos de la final continúan el domingo, este domingo. Neemías de regreso a cancha por Sameji. Gol de juego con Luis Jacobo. De vuelta a Corey Sanders. Le hace a la pantalla a Guerrero. Jacobo Amaga. En el arco grande. Luis Jacobo. ¡Vengo! Presidencia de la República apoyando el baloncesto de Santiago. Segundo triple de Jacobo en la noche. Tercero colectivamente para Plaza. 3-10 de acción. 50-46. Domina el Sameji. Aison Valdés. A Silverio. Dejó detrás la defensa. Echando hacia atrás, Silverio. Dos. Van reservas. Es el banco de los dominicanos. Nereida Sosa. Ahí en Licei. Posesiones consecutivas convertidas para Sameji. Ambas de Silverio, que llegó a cuatro puntos. Sanders en el pick and roll con Juan Guerrero falla. ¡Rebota Guerrero! Dos. Presidencia de la República con el baloncesto de Santiago. Llegó a once, Juan Guerrero. Mira, eso le hacía falta a Silverio, ¿verdad? Tomar esa confianza de nuevo porque él puede producir más Santana. Aison Valdés. De mucha distancia falla. Rebota alto Guerrero. En la media cancha con Jacobo. Jacobo frente a Silverio. Lo dejó detrás. Pero lo dobla. Llega hasta abajo con la izquierda. Dos. Asociación de Baloncesto de Santiago. A Basaca. Buena gestión ofensiva. 52-50 el marcador. Dos. Dos. Dos de acción. Nemia Morillo. Asediado por Oliver García. Maga no puede. A Frank. A Jeremy abierto. Se quedó fuera Jeremy Rodríguez. Otro rebote para Juan Guerrero. A contraatacar el plaza. Oliver García. Se la deja en la punta a Juan Guerrero. Buscando a Jacobo. No lo consigue. Pelota en el lateral izquierdo. Corey Sanders en la penetración. Dos. A Basaca. Asociación de Baloncesto de Santiago. Y este canasto de Corey Sanders empató a 52 la pizarra. Señores. El juegazo de baloncesto. 1'48 por jugar. Hay tiempo de Gatorade. Al final de la competición. Especial. Cinco. Los. 55. SEOhim炉. Especial. 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 Francisco. Especial. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 56-54 mis amigos Dominuel Sameji al plaza Primera mitad de este quinto juego de la final A casa llena La arena del Ciudad Doctor Oscar Govaira Pídala a la farmacia más cercana Pausa Gatorade Gracias por ver el video Gracias por ver el video De Televisión de Abasaca Aquí estamos Ha concluido la primera mitad De este partido de la noche Estamos en la serie final De este torneo de baloncesto La serie está empatada El domingo estaríamos aquí De nuevo con otro partido Vamos a ver si Juan Santiler Nos da detalles sobre lo que veremos A continuación En la arena del Cibao Delante Juan Bien entonces Vamos a darle un vistazo A los numeritos amigos De como pasó La primera mitad El porcentaje en tiro de campo Del Sameji Un 56.4 Contra 54.3 El porcentaje en tiro de campo 61.3 para Sameji Y 61.9 para los del Fernando Valerio O sea que hay similitudes Ahí entre ambos conjuntos Tiros de 3 El conjunto del Sameji 3 en 8 intentos El Plaza 6 en 14 intentos Porcentaje mejor para el Plaza Valerio De 42 Asistencias 12 para el Sameji 11 para los del Fernando Valerio Rebotes 17 iguales Estamos hablando de todos los porcentajes Y totales De manera colectiva Mientras que de manera individual Por el equipo del Plaza Valerio 16 puntos No 18 Para Oliver García Que repartió 4 asistencias Así de bien ha estado en este partido Oliver García Aparte de sus 18 4 asistencias Son un mínimo de 8 puntos ahí Con 2 rebotes Además 11 de Juan Guerrero Que atrapó 9 rebotes O sea que Temprano en el tercer parcial Este hombre va a lograr Su acostumbrado doblete 2 asistencias además Para Juan Guerrero 6 puntos Para Giancarlo Quesada Con un par de rebotes Y 11 tantos De Luis Jacobo Que asistó Un par de triples Bien Por el lado del Cruz Sameji Hubo 13 puntos Para Alonso Frink Con 3 rebotes 16 de Hyson Valdés Hyson con 3 rebotes 1 asistencia En tanto que Fausto Pichardo Neemías Morillo Giancarlo Luciano Omar Silverio El cuarteto Enceptó 4 puntos Cada uno Yeromi Rodríguez 2 Por debajo Yeromi Que atrapó 2 rebotes ahí Así que Hemos visto Unas estadísticas Amigos Prácticamente Similares De estos dos conjuntos Por eso tenemos Una pizarra Ajustada 56-54 El primer parcial Ganado por Sameji 30-28 El segundo Terminó igualado A 26 O sea que Por eso tenemos La distancia De dos puntos No hay dudas De que este es un partido Más ofensivo Que el juego Número 4 De la serie Cuando esto Se empató Donde Los equipos Llegaron Al cuarto parcial Con la friolera De 60 Un poco más De 60 puntos Cada uno Pero en esta ocasión Ya están Casi topando Esa cifra Alcanzando A nivel Ya del inicio Del tercer cuarto Estarán por ahí Bien entonces Tenemos El espectáculo Aquí Santana willers Estarán قد increasing Un poco más El unchworth Estarán 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 ¿理as? Estarán 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Exaltado! ¡Exaltado! ¡Oh, oh, oh! ¡Cristo es exaltado! ¡Exaltado! ¡Se exaltado! ¡Oh, oh, oh! ¡Cristo es exaltado! ¡Exaltado! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Muy bien. ¡Gracias por ver el video! 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 Santana Martínez y José Fabián con el mismo cariño de siempre vamos al tercer cuarto de este partido, adelante Juan así es, gracias José Fabián, bueno 10 minutos que se van a jugar el tercer parcial amigos este juego está de 2 56-54 y vamos a jugar el tercer cuarto, ya Paula Cuello árbitro principal de este partido tiene el balón en su mano izquierda para darla a Luis Jacobo, quien la va a poner en juego para el equipo del Plaza, tienen los 5 segundos para ponerle en juego a Jacobo los segundos reglamentarios así que iniciamos la segunda mitad Santana Martínez la acción de la segunda mitad del juego, el Plaza está a la ofensiva, que sabe, en la media cancha se le entrega a Corey Sanders posteándose arriba está Juan Guerrero la subió otra vez con Corey Sanders la cruza lateral izquierdo a Oliver García a Sanders, se acerca Sanders, desde la copa falla pelea en rebote la pelota se va por el fondo la bola queda en poder del Plaza Valerio amigos, esta es la cadena de televisión de Abasaca por Teleunión la va a poner en juego Sanders Juan Guerrero tira corto dos asociación de baloncesto de Santiago Abasaca Guerrero sabe su rol sabe la importancia de este partido esperen verlo con el balón en la mano empató a 56 el marcador estamos en el tercer tiempo Omar Silverio en la escapada iba hacia el canasto y recibió la falta personal no cometa falta Farmacia el sol además de precios es confianza hay tiros libres tiros libres pro industria centro de desarrollo y competitividad industrial tercera de Quesada empezando el peligroso peligroso el periódico bueno ahí está precisamente el cambio Michael Acosta lo va a sustituir periódico el nacional hoy vi que nuestro compañero está ocupando lugares cimeros en la televisión de Santiago en su programa José Fabián marcando alto marcando de a duro marcando feo dicen los jóvenes de hoy marcando feo esta tarde lo vi en el periódico el nacional si tenemos una buena posición hace par de meses que estamos en primer lugar en la teleaudiencia de ese canal hermano gracias a Dios 58-56 gracias Juan gracias Santana Acosta en el arco grande falló rebota alto Silverio él mismo sale por el medio de la cancha por Elsa Meji está frente a Jacobo saca a la izquierda lo taparon la pelota en poder de Oliver García va por el medio es rápido en Fórmula 1 busca el cristal la falta y el canasto presidencia de la república no cometa falta Farmacia y el Sol además de precios es confianza Liga Municipal Dominicana hacia la transformación de la municipalidad miren a Murillo ahí está el contacto en la muñeca él no se lo cree le llamaron la falta personal es la segunda de Nehemiah hubo contacto en la muñeca indudablemente Nehemiah no lo cree pero como confía en esa velocidad Oliver García señores se metió entre tres jugadores y aquí entonces empata la pizarra 58 Santana Aison Valdés el Sameja la ofensiva carga lateral izquierdo está frente a Oliver García con Nehemiah Murillo ahora está frente a Corey Sanders se va lateral derecho la sube a Fren quedan seis segundos se acerca Fren busca el cristal dos puntos Ban Reservas es el banco de todos los dominicanos arriba Sameja ahora 60-58 este juegazo que se mantiene pegado como si a meses Fabián diseñó qué buen partido 15 puntos para Fren Juan Guerrero frente a Jeremy Rodríguez echando hacia atrás dos Presidencia de la República apoyando el baloncesto de Santiago Midere Ministerio de Deportes y Recreación llegó a 15 Guerrero 60 iguales 7-58 Silverio la perdió ahora Elsa Mej y se la lleva Corey Sanders a Juan Guerrero con la bandeja dos Presidencia de la República está arriba el Plaza Santana así es así es un ratito no estaba al frente el Plaza Valerio eso tiene un hombre Guerrero con dos robos de balones posteándose ya está Frank defendido por Acosta buena ventaja de Acosta con Jeremy Rodríguez falló de media distancia Hyson Valdés rebota la saca a la media cancha con Neemía a Hyson otra vez Hyson base al canasto recibe la falta de Luis Jacobo no cometa falta Farmacia el Sol además de precios es confianza en Corazán estamos cambiando segunda de Oliver Santana abuelo de Oliver García aquí le sacó la segunda a Oliver y es la segunda colectiva del Plaza tiene una el Sameji cuando Hyson Valdés está en la línea de Tiros Libres Tiros Libres Pro Industria Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial el programa de Pedro y sus compañeros se llama Estado Under en el Canal 29 los sábados en la medianoche Estado Under bueno 62-60 domina el Plaza que está a la ofensiva con Corey Sanders le marca Hyson Valdés a la punta con Acosta de vuelta a Corey Sanders le hace la pantalla Guerrero se escapa por la parte derecha por el medio y no Acosta Presidencia de la República a la ofensiva el Sameji ventaja de 4 para el Plaza Nemia el Ali U y consigue el canasto Jeremy Rodríguez y hubo una falta personal van reservas el banco de todos los dominicanos para más y el sol no cometa falsa además de precios es confianza tienes cuidado Michael Peña hizo el donqueo muy bien pero ahí se tardó un par de segundos gozando de la jugada pero tenía que venir a recuperar la defensa eso le puede costar una posesión capitalizada al equipo del Plaza o sea que tienen que hacer énfasis en la defensa la defensa gana juegos señores pero que buena la asistencia este viernes en la noche está llena la arena del Cibao mucha gente Santana aquí Juan Guerrero frente a Jeremy Rodríguez Jeremy cometió la falta frente a Juan Guerrero no cometa falta Farmacia El Sol además de precios es confianza Coca-Cola 132 años refrescando al mundo fue su primera 638 de este tercer tiempo está la ofensiva el Plaza Valerio con Corey Sanders frente a Tyson Valdés Oliver García lateral derecho la sube a Sander otra vez tiene que echarle hacia atrás trata de avanzar queda un segundo busca el cristal dos Van Reservas es el banco de todos los dominicanos cuando ya terminaba el tiempo ahí consiguió el canasto Jeremy Rodríguez echando hacia atrás voló el aro rebota Costa Michael se le entregó a Sanders cruza rápido a la media cancha el pase a Juan Guerrero tira corto falla rebota Heysen se va por el medio rápido el Samehi a Silverio en el arco grande vengo Van Reservas es el banco de todos los dominicanos sacó el canastazo el bombazo Omar Silverio igual a 66 el marcador 5'45 Luis Jacobo por el plazo está frente a Silverio lo dejó detrás en la parte derecha Oliver está solo la peina va de 3 vengo presidencia de la república apoyando el baloncesto de Santiago completamente abierto lleva 3 canastazos Oliver hoy 3 bombazos así mismo es y ya tiene 21 en su cuenta 69-66 dominando el plazo Valerio Omar Silverio amagó se la dio a Anemia tira alto se quedó corto tapea Morillo 2 Van Reservas el banco de todos los dominicanos Getorey alimentando el rendimiento se reduce a 1 la ventaja del plazo ahora 69-68 parece que se ha lastimado Corey Sanders peligroso para el plazo allá está el amigo NBA asistiendole Vladimir así mismo es Vladimir Castillo que hoy estuvo siendo homenajeado al sostener la bandera durante el himno nacional y va a trabajar también en la parte de los trainers de los metros sí junto al mercado que hoy estuvo haciendo esas veces también por el equipo del Sameji está precisamente el tobillo izquierdo el plazo dejaron solito a Hiciano no es Américo Delgado bingo presidencia de la república apoyando el baloncesto de Santiago con ese canastazo de Américo Delgado el plazo mira ahora 72-68 la televisión llama un tiempo 4-53 disfrute un Gatorade un Gatorade 名 Kazim un Gatorade un Gatorade el plazo el Ben patrol el Gatorade para savoir llamará un Gatorade subsequent en el Gatorade illo le incorporado unoly del Gatorade l le son que el es Gracias. 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 Pero también una falta de Heicker Valdez sobre Américo. No cometas falta. Farmacia y el sol, además de precios, es confianza. Barceló está hecho como le gusta a la gente. Es la segunda de Heicker, tercera colectiva para los abejianos. También tiene tres plazas. Cuidado con esos bombarderos del Plaza, esos cañoneros. Ahí había un fuerte durante la batalla de Santiago. Ese era el fuerte de Libertad. El fuerte de Libertad, sí. Donde estaba el capitán en ese entonces, Fernando Valerio que lleva el nombre el club bueno ahí está entonces Américo Delgado en línea de tiros libres tiros libres pro industria centro de desarrollo y competitividad industrial el domingo estaremos aquí a las 6 de la tarde nueva vez baloncesto de la serie final que puede ser el juego ya que marque el final el final sí y si hay un empate el domingo entonces se jugaría el miércoles así es se irían a un juego decisivo el número 7 el miércoles la va a sacar por el fondo Oliver García 4-20 de acción ventaja de 4 para la Plaza Valerio se le entregó a Santana Santana la sube Américo Américo en el lateral derecho a Luis Jacobo Amaga le hace la pantalla a Costa en la copa Jacobo no tiró se la pasó a Costa de regreso a Jacobo 3 segundos 2 Jacobo con el balón y se venció el tiempo pero es que él tenía el tiro Santana claro él tenía el salto desde la copa cualquiera de los dos podía tirar la bola tanto a Costa como Delgado un error ahí a Costa o Jacobo que puede capitalizarse a México cerrar de nuevo esto Neemía Morillo la juega con Silverio Silverio a Jerome Neemía de mucha distancia vengo van reservas es el banco de todos los dominicanos el copero del rey Azuero Neemía 7-2-7-1 domina el plaza Oliver García trata de escaparse se la dejó a Luis Jacobo de distancia son tres asociación de baloncesto de Santiago Abasaca vuelve a ponerse al frente el plaza ahora 75-71 lejos de la pelota hay una falta de Américo Delgado no cometa falta Farmacia y el Sol además de precios es confianza usted está viendo el partido por Teleunión la número 4 para el plaza colectivamente la pone en juego Silverio la juega con Jeremy Rodríguez de vuelta Silverio le hace la pantalla Silverio de mucha distancia que bárbaro falló casi de la media cancha la soltó a Romar Silverio al ofensivo el plaza bajando la pelota Oliver García García en el arco grande falla rebota alto Jeremy Rodríguez otra falta de Américo Delgado no cometa falta Farmacia y el Sol además de precios es confianza Coca-Cola 132 años refrescando al mundo y como es la quinta colectiva del plaza ya usted se imagina el resto es la segunda de manera individual de José Américo Delgado es una de las armas que tiene el dirigente Víctor Peña de traer desde la banca un jugador que te puede hacer un buen trabajo como Delgado también Brian García y ahí está Jeremy en línea de tiros libres tiros libres Proindustria Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Santana vea la mecánica con una sola mano una sola a los Tony Marte el marciano el rey del rebote y de los robos 2.57 de acción Luis Jacobo lo está presionando Brian Mendes a Santana a Maga de media distancia Santana voló el aro se queda con el rebote Nehemiah Morillo pero pisó la raya de fondo Nehemiah Vista Sol un estilo diferente separa tu apartamento con 10.000 pesos bueno y el domingo pasado aquí se registraron 11.500 más de 11.500 yo me imagino cómo va a estar el próximo domingo bueno bueno mano como dice el joven Santana y yo que me iba Willy Luis Jacobo defendido por Nehemiah Morillo no ha podido romper la defensa Jacobo ahora lo dobla tiene problema echando hacia atrás tira largo falla otra vez Jacobo dejó vencer casi el tiempo ahora el Sameji viene a la ofensiva lentamente cruzando Morillo 2.28 de acción del tercer tiempo echando hacia atrás Morillo en el arco grande bingo van reservas es el banco de todos los dominicanos se fue arriba Sameji 7.675 2.11 de acción tú me das y yo te doy el toma de Daca el pase lo corta Pichardo la recupera ahora Nehemiah Morillo en la media cancha a Pichardo falla y recibe la falta de Santana no cometa falta Farmacia el Sol además de precios es confianza señores este Nehemiah Morillo otra vez poniendo el juego del Sameji que tiene tantos recursos aquí repartiendo el balón unos pases sin dudar o sea son seguros estos de Nehemiah si sus compañeros pueden completar la jugada no hay duda de que van a tener un juego pues de mucho mucho trabajo mira se paró Juan Guerrero de la banca y le dijo a Jacobo muéveme el balón o sea van dos veces ahí ya tiene el balón constitutivamente así es tiene que trabajar más la posición no solamente un solo jugador picando la pelota hay que rotarla más no sé si tú recuerdas al principio de la transmisión te hablaba de indecisiones en la ofensiva eso te puede enterrar falló su tiro adicional Pichardo el Plaza se queda con la pelota uno cincuenta y dos siete 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 cinco ventaja de dos para el Sameji Oliver García la juega con Guerrero Guerrero defendido por Jerome lo dejó detrás el pase saca a la izquierda Jacobo dos presidencia de la república apoyando el baloncesto de Santiago ahora la jugaron para esa combinación allá en la pintura cerca del aro con los hombres alto del plaza uno veintiocho Neemía Morillo se le entregó ahora a Hiciano Hiciano de frente a Américo Delgado siete segundos se gira lo doblan tira corto falla rebota alto Guerrero mira que pizarra esa Santana no hay una película de Cantinflas siete 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 bueno un doble pique de balón aquí pierde la pelota ahora el Plaza Valerio señores el domingo a las seis de la tarde sigue la serie final de este torneo superior de baloncesto bueno hay una película famosa Aeropuerto setenta y siete recuerda pero este es siete 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 George Kennedy correcto Juan siempre está muy al día en la cinematografía y Hiciano tira y falla rebota Jerome Frank y Delgado comete otra falta personal no cometa falta Farmacia El Sol además de Precios es confianza Miguel Ex Ministerio de Deportes y Recreación me alegro mucho de que en el censo no se incluyen preguntas de cine se quema se quema el pueblo yo por lo menos me quemo no yo usted se quema pues yo no aceito ni que me pregunten para no quemarme el Jeremy Rodríguez aquí vuelve a la línea de Tiros Libres Tiros Libres Proindustria Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial tú sabes de la poca cosa que sé que la serie de Bonanza uno de los protagonistas es Lauren Green ah Michael Landon también Michael Landon sí Doug Blocker pero Fabián pero usted pero usted conoció a María Montez ah la reina del Tecnicolor bueno la conocí en la historia la reina del Tecnicolor muy bien muy bien actriz dominicana 7-9 7-7 gana de 12 el Samehe se acerca a Guerrero frente a 2 tira y falla el rebote para Jeremy Rodríguez Anemías por el centro a Jeremy saca a la derecha falla el tapeo de Pichardo Donquio van reservas es el banco de todos los dominicanos llegó el trailer por el medio Pichardo el donqueo fuerte 79-81-77 se aleja Samehe de 4 de 4-26 segundos Oliver García se acerca García cerca del aro a Guerrero la pierde Juan Guerrero protesta Guerrero porque el árbitro dice que él sacó el balón de ser así queda en poder del Samehe y algarabía enorme aquí en la reina del Cibado Corazán en Corazán estamos cambiando Santana no hay dudas Barceló Barceló está hecho como le gusta a la gente cuánto público en la arena del Cibado observando este quinto partido de la serie final 19 segundos mira nos están atendiendo a Cody Sanders nos informa a Bernardo Bernardo López López señores y no se sabe si va a regresar por lo menos lo están atendiendo Santana última posesión aquí para Samehe así es 18 segundos ventaja de 4 para el Samehe Samehe está al ofensivo 81-77 de este tercer cuarto Neemías con Pichardo Pichardo frente a Quesada se acerca todo el mundo frente a él falla quedan 4 segundos va en Fórmula 1 Oliver García llega tira alto falla y recibe la falta personal Oliver García no cometa falta Farmacia el Sol además de precios es confianza vamos a ver porque Oliver con el impulso rodó allá hacia la esquina izquierda pero no hay ningún inconveniente se está parando ya así es que irá a la línea de tiros libres Oliver García tiros libres pro industria centro de desarrollo y competitividad industrial juventud divino tesoro el señor hay Santana si es usted que se cae así no me digan nada José Fabián si es usted y yo bueno bueno mano es la tercera falta de Neemías Morillo y si no fuera por eso todavía Michael Jordan estuviera jugando eso es ley de vida así que Oliver con su equipo debajo de 4 son de los tiros amigos que le pueden entrar o sacar se reduce a 3 la distancia y aquí va a terminar el tercer cuarto Santana no quedan 8 segundos 8 décimas 8 décimas perdón 81-78 pelota de lado a lado la corta el plaza terminó el tiempo termina este tercer cuarto 81-78 ventaja de 3 para el Sameji y ya vendremos con el último y decisivo cuarto de este partido pausa Gatorade ¡Gracias! 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 vamos al cuarto parcial Santana del quinto juego así que 10 minutos que vamos a ver si definen quién se lleva esta victoria aquí el parcial terminó 25-24 favoreciendo a Sameji de 1 pero ya habían entrado a la segunda mitad con ventaja de 3 puntos así que con ventaja de 2 y por eso al ganar de 1 ahora tienen 3 de cara a este cuarto parcial 3 faltas de Neemías tiene 2 Juan Guerrero tiene 3 Giancarlos Quesada del plaza o sea que vamos a ver aquí importa mucho el contacto físico Santana 10 minutos de adrenalina alta aquí en este último cuarto Elsa Meji va a la ofensiva la baja Neemía Morillo defendido por Oliver García con Pichardo Aiciano moviéndola arriba a Brian Méndez Méndez se suspende no tiró la cortó el plaza Jacobo por la parte izquierda a Oliver a Jacobo otra vez Jacobo de distancia 2 van reservas es el banco de todos los dominicanos 18 en la cuenta de Jacobo 81 80 ahora la ventaja es de 1 para Elsa Meji a la ofensiva Brian Méndez a Jeromy Rodríguez buscando a Neemía lo consigue Neemía marcado por Oliver García le hace la pantalla a Jeromy a Jeromy otra vez en el picarrol tira largo falla la pelea la pelota está en el aire se queda con ella Pichardo se sale Pichardo quedan 10 segundos Pichardo en la media cancha con Neemía Morillo marcado por Oliver García en la copa tira alto Jeromy Rodríguez 2 más reservas es el banco de todos los dominicanos buena rotación de balón ahora finalmente consigue el canasto el Sameji ese carril derecho Neemía absorbiendo la defensa que tenía encima Jeromy y por eso queda el carril del centro libre 83 80 domina el Sameji Oliver García amaga a Jacobo en el altar al izquierdo tira algo falla rebota a Méndez el mismo sale rápido el contraataca del Sameji va por el medio se la pasa cerca del aro a Jeromy Rodríguez 2 más reservas es el banco de todos los dominicanos que aleja el Sameji ahora restando 8.25 ventaja de 5.85 80 disfruta tu Gatorade regresamos un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 Al final del partido, del torneo Santana, podría ser el domingo, pero también podría ser el miércoles. Vamos a la pausa entonces, Juan. Vamos a la pausa, retornamos en breve. Gracias. 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 Tiros libres a Guerrero. Tiros libres Proindustria, Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial. Se lo dije temprano, pídanle a la farmacia más cercana. Señor, el domingo a las seis, otra vez, baloncesto del bueno aquí en la arena. Y Guerrero está en sus aguas, este hombre de sangre fría, fue campeón en el torneo pasado con J.U.G. A este conjunto del plaza lo está llevando a las puertas de otro título de campeón, pero falta mucho todavía. Estamos en el juego de desempate número 5 con la serie igualada a 2. Bueno, 6-20 de acción, 89-87, ventaja de 2 para el Fernando Valerio Heison Valdés. Importante ya en este último tiempo, en juegos como esto en la línea, es dominar las emociones, sobre todo en el tabloncillo. Trancaron a Méndez, se la da Frank, y hay una falta personal. No cometa falta, Farmacia y el Sol, además de precios, es confianza. Tres jugadores frente a Méndez, pero pudo desahogar con Alonso Frank. ¿Quién tendrá tiros libres, Fabián? Tiros libres, pero industria, centro de desarrollo y competitividad industrial. El dribble para absorber la defensa, ahí lo logró, mientras es efectivo, Frank. Recuerden que él está jugando con una camiseta que no es la de él, porque se le rompió en el primer cuarto, o se la rompieron. Se la rompieron, y entonces, él está jugando con esa camiseta 9 que es de Hipólito Cabrera. Falló el segundo tiro libre a Alonso Frank. La fanaticada muy animada aquí en la arena, gozando su partido. Oliver García manejando el balón por el Plaza Valerio, está frente a Heison Valdés. Posteándose Guerrero, frente a Jerónimo Rodríguez, falla el rebote de Guerrero y el canasto. Presidencia de la República, apoyando el baloncesto de Santiago. Un oso ahí, Guerrero, debajo del palo, Juan. Diseño. 91-82, domina el Plaza, 5-35. 91-88, Santana. Así es. Nemia Morillo está frente a Américo Delgado, de distancia en el arco grande. ¡Bingo! Banco Reservas es el banco de todos los dominicanos, Santana. Empató a 91 el marcador, 5-16 de acción. Jacobo la sube, Acosta se la dejó a Guerrero. Guerrero carga un poquito hacia el centro, de mucha distancia Guerrero falla. Pelota en el aire, le cañó en las manos a Oliver García, no puede retenerla. Pelota, poder del Sameji. Señores, esta es la cadena de televisión de Abasaca, por Teleunión. No se despegue de su televisor, que si usted es pestaña puede ocurrir algo importante en el juego. Señor, abrazado a Nemia y a Américo Delgado. A Tyson Valdés. A Jeromio, lateral derecho a Brian Méndez. Igualado a 91 el marcador. En la punta, Jeromio. A Nemia se acerca, tapado ahora por Américo Delgado. La pelota se va por el fondo. Quedan 7 segundos, Santana. Bueno, hay un tiempo para la televisión. 91-91 quedando 7 segundos para tirarla. 4.45 el tiempo es Gatorade. La pelota se va por el fondo. 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 Quedan 7 triggers por la televisión. La pelota se va por el fondo. 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 Ver el fondo social importante. El fondo. ye el fondo. La pelota fails. Agame. Senga. Si の hat標 idea. Ca te dijo. Gracias. Gracias. La pelota sigue en poder del Samez y la va a sacar Nehemiah Morillo. 4'38, pizarra igualada, 91 puntos. La tocó Guerrero mientras Nehemiah trataba de sacarla con Jeremy Rodríguez. Clase de partido de desempate, número 5. La pelota a las manos de Alonso Frank, a Nehemiah Morillo. Morillo avanza por la parte izquierda, amaga a Jeremy desde la Copa. Jeremy Rodríguez falla. El rebote para Jeremy Rodríguez, 2. Van reservas, ese es el banco de todos los dominicanos. 15 para Jeremy. Buen movimiento de Jeremy, el pase y su desplazamiento hacia el aro rápidamente. 4'12 de acción, 93-91, dominas a Mej. Oliver García con Juan Guerrero. Defendido muy de cerca por Jeremy Rodríguez. Quedan 4 segundos a Jacobo. Quedan 13, acerca a Jacobo. Desde media distancia, falla. Tapea, Américo falla. La pelota se va por el fondo. La perdió el Plaza Valerio. Liga Municipal Dominicana hacia la transformación de la municipalidad. El domingo, señores, a las 6 de la tarde, sigue la serie final aquí en la arena. Santana, ¿y quién ganará? Bueno, si yo supiera. Bueno, mano. 3'56 restan por jugar de este último cuarto. Trabajar la posesión, Santana, es lo que tiene que hacer Sameji aquí. No cometer excesos, ¿verdad? Que puedan provocar esa pérdida de balón. Hyson Valdés lentamente va a cruzar la pelota por el Sameji a la ofensiva. A Nehemiah se escapa, saca a la derecha. La falta y son dos. Van Reserva es el banco de todos los dominicanos. No cometa falta. Farmacia el Sol, además de precios, es confianza. Se ha cogido el juego para él, ¿eh? Sí, Nehemiah realmente es un hombre que, de momento, pero en todo el momento del partido, en todos los cuartos, ha estado siendo decisivo. Aquí bien alimentado por Hyson Valdés, que tiene una gran visión. Tenía el paso ya de avance de Nehemiah Murillo, que está en línea de tiros libres. Tiros libres, Pro Industria, centro de desarrollo y competitividad industrial. Falló su tiro adicional, 95-91, domina Sameji, 3.38 de acción. Oliver García consigue a Costa, a Costa, a Juan Guerrero. Tráfico muy pesado, se queda corto su disparo. Pelota en el aire, le cayó en las manos a Oliver García, la pierde. La recupera, pelota en el piso, la recupera Hyson. Pase adelantado, ahí viene Vendés, el martillazo. La puso en bandeja, 2. Van reservas, el banco de todos los dominicanos. El show de Méndez y la falta personal, Fabián. La cometa falta, Farmacia y el Sol. Además de precios, es confianza, dímalo. Se aleja Sameji, se aleja Sameji, 97-91, Juan. Estaba alegando a Américo de que utilizó el codo Brian Méndez. Se vio la repetición que no, realmente no. Ese salto vertical ahí que hizo Brian Méndez, lució limpio. Independientemente de la reclamación que hace Américo Delgado, que cometió la falta personal. Y Méndez va a cobrar aquí, con distancia de 6 para Sameji, que puede ser mayor, pero no. Ahí está Guerrero con el rebote. Sí, falló su tiro libre. Mientras tanto, 3-14 de acción. Saludamos allí en constancia al licenciado Junior Peña, gran fanático también del baloncesto. Organizó por muchos años el baloncesto de constancia. Sí, Robinson Ortega y Fran Díaz. Rank days. Cinco segundos, Luis Jacobo, se le vence el tiempo. Oliver de media cancha, falla. Le cayó la mano a Guerrero. En el arco grande, Guerrero. Bingo, presidencia de la República apoyando el baloncesto de Santiago. Se acerca de 3 el plaza, 97-94, gana Sameji. 2-41 de acción. Metibiel defendiendo ahora a Neemías Morillo. 6 segundos para atacar. Buena defensa de Metibiel. Se acerca Morillo a lateral derecho a Méndez. Se acerca Méndez. Un segundo, se acabó el tiempo. El plaza va al contraataque, Metibiel. Busca a quién pasar. Se la deja Costa. Costa con Oliver García en la media cancha. El lateral izquierdo. Jacobo de distancia, falla. Velote en el aire. Metibiel se queda con ella. Va al canasto, falla. El rebote para Anso Frank. Mira, el clave. Lentamente. 14 segundos todavía cuando Jacobo hizo ese disparo. Ahora se desesperó. Toma el rebote García. Trabaja la posesión. O sea, exacto. 97-94. Arriba el Sameji. 1-52. Hyson Valdés. Se escapa. Saca a la derecha. Qué buen canasto. Tan reserva. Es el banco de todos los dominicanos. 1-49-97-99-94. Gana de 5 Sameji. Disfrute su Gatorade. Gana de 5 Sameji. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. San México está ganando de 5. Es buena ventaja, pero Plaza puede poner esto de 3 o de 2 con un triple. Vamos a ver aquí cuando... El conjunto del Fernando Valerio, 7 títulos de campeón, San México 9, buscando ponerse a ley de una victoria de otro título, Santana. Oliver la pone en juego con Juan Guerrero, con el plazo a la ofensiva, Jacobo presionando el Sameji. A Guerrero se escapa hasta abajo, 2. Presidencia de la República. 1'36 de 3, ahora la ventaja Samejiana, 99-96. Lentamente Hyson Valdés cruza la bola, está frente a Oliver. Se le entregó a Jeremy Rodríguez, de vuelta a Hyson Valdés. 1'25 de acción. Hyson la perdió ligeramente, la recupera 5 segundos para tirarla. Hyson en la escapada. Saca a la derecha, 2. Van Reserva, es el banco de los dominicanos. Bueno, 101-96, 1'12 de acción, ventaja de 5. De mucha distancia, Jacobo falla. Se la lleva Brian Méndez, recibe la falta personal de Jacobo. No comenta falta, Farmacia el Sol, además de precios, es confianza. Bueno, señores, aquí, con el juego de 5, o sea, no es obligatorio que tú te vayas de larga distancia. Todavía resta bastante tiempo. El Plaza Valerio ha tenido 3 pérdidas en los últimos 2 minutos. Que le pueden costar este juego, ¿eh? Vamos a ver aquí a Brian Méndez de nuevo en línea de tiros libres. En sexto, su primer canasto, Pro Industria. Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial. Bueno, le queda un tiro libre más. Y lo convierte. Y lo falla. Rebota ahora Juan Guerrero. Un minuto de acción. 102-96, ventaja de 6 para el Sameji. Hyson Valdé le comete la falta a Oliver García. No cometa falta, Farmacia el Sol, además de precios, es confianza. No hay tiro, es la tercera. Para los Samejianos. Oliver García la va a poner en juego por el equipo del Plaza. A Juan Guerrero. Se acerca a Guerrero. Llega la pintura. Se la quitaron de las manos. Se la lleva a Hyson Valdés. Y le comete la falta a Oliver García. No cometa falta, Farmacia el Sol. Además de precios, es confianza. Bueno, señores. Aquí esto puede estar siendo definitivo. ¿Verdad? Vamos a ver aquí cuando va a tener tiradas libres el conjunto. Bueno, es cuarta. Es cuarta. Va la línea de tiros libres, Juan. Sí. Valdés entonces pudiera estar sellando aquí con 51 segundos. Pudiera estar poniendo de 8 el juego. Vamos a ver aquí si... Falló, Juan. Falló. Tiene uno más. Vamos a ver porque sería una posesión próxima para el equipo del Plaza. Una advertencia de Paola Cuello ahí a la banca del equipo del Samez. Estaban todos los jugadores parados prácticamente. Y aquí entonces es una posesión que irá al Plaza donde ellos tienen que convertirla. Siendo prácticamente su última oportunidad porque si no, este juego va a ser histórico. Juan, ¿cómo explica que sacara a los jugadores del Plaza a Valerio y dejara solo al jugador en la línea de tiros libres? Juan Santillet. No. ¿No hay una explicación? No, aquí realmente no hay. Porque no hay penalidad. El Samez en la ofensiva. 103.96. La ventaja es de 7 para los Samezianos. 45 segundos por jugar. La pelota en poder de Neemías. La juega con Jeremy Rodríguez. Alanzo Frink tira alto. Dos. Tan reserva es el banco de todos los dominicanos. Y podría ser este canasto la sentencia. Podría ser la sentencia Juan Santillet. De nueve, así mismo es. Con 37 segundos por jugar. Y el domingo, juego número seis de la serie. Que va a estar 3-2. Y todo luce a indicar aquí que será 3-2 favoreciendo a Samezianos. 105.96. Con 37 segundos. Dejada de nueve. El Samezianos. Estaría ley de una victoria para conseguir su título número diez. Sería el máximo ganador. Sí. Y primero con cifras dobles en coronas. Ahí están los dirigentes. Víctor Peña del Plaza Valerio. En su izquierda. Mientras yo veo el Ramírez. El armador de esa década 2000. Donde el Samezianos logró consolidarse como el conjunto más ganador. Y tiene a Payano en la banca. Payano ganó varios campeonatos aquí con Samezianos. Carlos Payano. Así es. Tiros de larga distancia. Yo tengo la ligera impresión de que va a ganar el Samezianos. No sé ustedes. Tengo la ligera impresión. Y así quien no. 37 segundos. Cinco décimas. 105.96. Lumina Samezianos. Oliver García la pone en juego por el Plaza. A Metibiel. A Oliver otra vez. La pierde. Pero recibe la falta personal de Méndez. No cometa falta. Farmacia el Sol. Además de precios es confianza. Hay muchos fanáticos del equipo Plaza Valerio. Que ya se han ido a su casa. Ataje en lo que me debe. Ah, bueno. ¿Juan Santiler? Sí. Y ya con la próxima falta estará en penalidad también el conjunto Samezianos. Mientras reloj de ataque de 14 segundos aquí para el Plaza. Y Jacobo y Neemías intercambiando ahí fuertes palabras. Saola Cuello tiene que intervenir. Además de otros compañeros. Yo te decía, señor Artito, que en juegos como estos, series finales, juegos en la línea. Hay que dominar las emociones. Sobre todo un equipo que está ganando fácil. Jacobo se acerca por el fondo. A Quesada. Va hacia el canasto. Falla y recibió la falta personal. No cometa falta. Farmacia el Sol. Además de precios es confianza. Gatorade. Alimentando el rendimiento. Y Quesada irá a cobrar la línea de tiros libres. Tiros libres pro industria. Centro de desarrollo y competitividad industrial. Vamos a ver aquí 28 segundos. Samezianos estaría tomando el comando 3-2 de la serie. Juego número 6 el próximo domingo. A las 6 de la tarde, Juan, aquí en la arena. ¿Usted viene para acá? Sí, sí. Yo vengo como quiera. Vengo. Si no me corresponde trabajar. Vengo a ver el partido. Usted será parte de los 12.000 que estarán aquí. Yo creo que sí, si Dios lo permite. Bueno, entrado a la cancha por el plaza los jugadores de la banca. Juan Carlos Ramos. Entró también Gustavo Mora. Ahí está en la línea de tiros libres Giancarlo Quesada. Falló su primer intento. Le queda uno más. 105-96. Ventaja de 9 para el Samezian. Ensexto su segundo intento, Quesada. Hay un tiempo pedido, restando 28 segundos, una décima. Esto está ya sentenciado. Y será la victoria número 3 para el Samezian. Va a colocar la serie 3-2. El domingo el sexto partido. Y fíjate, Juan, algo importante. Hoy el Samezian ha tenido el refuerzo Fausto Pichardo. No ha sido un hombre determinante. De hecho, se fue hace un rato lastimado a la banca. Sí, el grueso ha sido el hombre Caso Jaison Valdés. Nezmías Morillo han estado comandando ese ataque. El mismo Méndez. Brian Méndez asimismo es. Somos parte ahí de lo que ha estado ocurriendo en el partido. Señores, el plaza llegó a estar arriba en el marcador. Samezian se ha mantenido constante viniendo de atrás. Y esto es el baloncesto. No le estuvieron cayendo los tiros al plaza con esa defensa fuerte. Pese a que Juan Guerrero estuvo haciendo su aporte. Pero sobre él, esa doble defensa. Y hay que ejecutar ante este equipo de Samez y que tiene tantos recursos. Que te puede meter el tiro de larga distancia. Tiene los hombres para defender debajo del palo. Y pues, te juega bien al campo abierto. O sea, la velocidad también es un arma para el conjunto Sameziano. Vamos a ver aquí entonces, también en cancha. Gustavo Rivas. Sí, por el equipo del Samez en las Rivas. Tiene el Samezi con la pelota. 25 segundos. Y Siano baja la bola por el Samezi. Ya esto es cuestión de consumir el tiempo. Jaison Valdés en la media cancha. Ustedes lo ven en sus pantallas. Esperando que pase el tiempo. Quedan 8 segundos en el reloj de los 24. Patrone Mía. Rivas recibió tapón. La pelota por el fondo. 6 segundos. 7 décimas. En el arco grande falla. Rebota Quesada. Va a terminar el tiempo. Terminó el juego. Victoria para el Samezi. 105-97. Ganó el Samezi. Se va arriba de la serie. 3-2. El Samezi ganó 105-97. Sexto partido el domingo. A las 6 de la tarde. Pasamos inmediatamente al compañero Rolando Fermín. En un momentito. Va a estar entrevistando a Jaison Valdés. Uno de los hombres determinantes para esta victoria hoy. del Club Samezi. Como decía Juan Santiller. El hombre asumió su papel indiscutiblemente hoy. Con mucha determinación. Y poniendo en práctica sus habilidades y experiencia como armador. Pasamos a Rolando Fermín. Con Jaison Valdés. Muchísimas gracias Jaison. Una importante victoria. En el día de hoy. Sobre todo de la manera. Un juego que en la primera mitad. Bastante competitivo. Pero vimos como asumiste la responsabilidad en la segunda parte. En primer lugar la gracia a Dios. Por el partido. Y luego ustedes. Por el espacio. Creo que. Venimos jugando duro desde el inicio del juego. Creo que. La mentalidad que tuvimos. Desde el inicio del partido. Fue clave para conseguir este juego. Hablando un poquito de las derrotas. Sabemos que quizás. Ya ha faltado agresividad en algún punto. De los encuentros. Pero eso sobró. Para cerrar el partido en el día de hoy. Sabemos que. Venimos de un juego. De un juego malo. Perdimos. Claro está. Sabíamos que teníamos que quedarlo todo hoy. Para conseguir el partido. Para ponerlo delante en la serie. Vimos que Neemías y tú se calentaron al final. Pero. Encestaste los canastos importantes. Para darle la ventaja. Al equipo de San México. Bueno. Él tenía ese momento del juego. Me dijo que se sentía poco cansado. Que asumieron la responsabilidad. Y eso. Y eso hicimos. ¿Preparados para el siguiente partido? Claro. Vamos a venir más fuerte. Gracias Aison. Ahí estuvo Aison Valdés. Una de las figuras del equipo de Sameji. En el día de hoy. Para este partido. Adelante compañeros. Gracias. Gracias. Gracias Rolandito. Vamos a los numeritos. Y a los puntitos finales de este partido de hoy. De la serie final del baloncesto. Así es que. Adelante compañero. Juan Santillé. Gracias Fabián. Cinco jugadores en cifras dobles para el Sameji. En el caso de Aison Valdés. Que lo vimos ahí. Precisamente dando la entrevista a Rolando Eduardo. Aison terminó con 21 puntos. Cuatro asistencias. Y seis rebotes. Fue redondo para él. Catorce de Brian Méndez. Con cinco rebotes. Tres asistencias. Dieciocho de Alonso Frink. Con cuatro rebotes. Quince de Jeremy Rodríguez. Con seis rebotes. Cuatro asistencias. Fueron ocho los rebotes de Jeremy. Y diecisiete de Neemías Murillo. Con cuatro asistencias. Dos rebotes. Fueron los cinco mejores encestadores. Pero el equipo del Sameji. Que ganó. Al anotar 105 puntos. Contra 97 del Plaza. Por los joyeros. Juan Guerrero terminó con veintiséis puntos. Dieciséis rebotes. Tres asistencias. Veintiséis puntos de Oliver García. Con diez asistencias. Y ocho rebotes. Se quedó corto con dos rebotes. Para hacer un triple doble. Aquí Oliver García en este partido. Veintitrés puntos. Cuatro rebotes para Luis Jacobo. Y con nueve. Terminó el refuerzo Cody Sanders. Que salió en el tercer cuarto. A ser atendido por una. Una lesión en el tobillo izquierdo. Mientras vemos ahí. Como terminaron los cuartos. Ya. Al final. Treinta. Veintiocho. Ganó el Sameji el primero. Igualados a veintiséis. El segundo. Mientras que veinticinco. Veinticuatro. Sameji ganó de uno. Y ganó también el último. Veinticuatro. Diecinueve. Amigos. Es el próximo partido. Es el número seis de la serie. Que está 3-2 favoreciendo al Sameji. Pudiera ser el final. Que marcaría ya el término. De este torneo. Pero si Plaza. Empata el juego. Como ha sabido. Ha sabido venir de atrás. En. Otras dos ocasiones. Pues la serie se igualaría. Y tendríamos un eventual. Juego el miércoles. Que sería el definitivo. Así que. De mi parte. Es todo. Santana. Un placer como siempre. Compartir con ustedes. Y. Aquí. El hombre que sigue subiendo en el palo. Lo vi hoy en el Nacional. Con el programa allá arriba. De rating. Ustedes y nosotros. José Fabián. El hombre que mide. Gracias. Juan Santillé. Gracias. Santiana. Usted trajo algo. Si trajo algo. Déjelo para el domingo. Santana. Porque ya nos vamos. Amigos. Ha sido un compartir en familia. Con estos profesionales. Juan Santiller. Santana Martínez. Mi nombre es. José Fabián. Con el mismo cariño de siempre. Agradeciendo a Basaca. Que nos mantienes aquí. Conduciendo estos partidos. Rolando Junior. Rolín Fermín. En la dirección. De la cadena de televisión. Bernardo López. En la coordinación. Ha sido un regalo de. Pan Reserva. El banco de todos los dominicanos. Nos resta decirles a ustedes. Buenas noches. Feliz descanso con Dios. Y el domingo. A las 6 de la tarde. Aquí. Nueva vez. Baloncesto del Bueno. Buenas noches amigos. 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 CC por Antarctica Films Argentina 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 Importar productos de calidad desde China definitivamente es el núcleo de mis negocios a veces lo hago desde mi oficina o a veces desde la comodidad de mi casa Esto ha hecho que el lugar donde me encuentre o el dispositivo electrónico que use no sea un impedimento para realizar mis importaciones de forma segura, discreta y rentable directamente de las fábricas de China Soy Cristian Rodríguez empresario y experto en importaciones desde China para América Latina con más de 9 años de experiencia y ayudo a comerciantes, dueños de negocios y empresarios como tú a aumentar la rentabilidad de sus negocios importando productos de alta calidad directamente de las fábricas de China y hoy te quiero invitar al evento online y gratuito más importante de importaciones en América Latina como lo ves, la ruta de las importaciones donde en 4 clases te revelaré los 4 secretos para que aprendas a realizar tu primera importación desde China de forma segura y rentable aunque nunca hayas importado Aquí abajo hay un botón Dale click, revisa las fechas y regístrate Te recuerdo que aunque el evento es online y totalmente gratis los cupos son limitados Así que dale click ahora y regístrate ya Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!